Ya está en esta mesa de trabajo con nosotros es el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez diputado del distrito vigésimo tercero delegación Álvaro Obregón y el tema sin lugar a dudas les voy a decir que suena interesante porque hay muchos pueblos que están buscando ese galardón, esa categoría de pueblo mágico para incentivar el crecimiento pero aquí en San Ángel en la delegación Álvaro Obregón crecer más es imposible usted que vive en la ciudad de México o ha pasado por acá lo ha sufrido exacto y además que si bien es cierto que es un barrio no es un pueblo ¿no? exacto ¿quién es el que hace la propuesta para convertir a San Ángel en pueblo mágico? la propuesta viene de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal y la Secretaría de Turismo a nivel federal y de alguna manera esa propuesta fue analizada y se está tratando de impulsar vía otros sectores que son comerciales y son en otro rubro y que de alguna manera no sería conveniente de acuerdo a lo que te dicen los vecinos a ti que toda esta zona sea reconvertida ¿implicaría cambio de uso de suelo? sí, a comercial en algunas zonas para crear lo que te mencionaba, restaurantes, bares, incluso también el temor es pagar más impuestos tener un cambio de uso de suelo implica que también tu posvalía y tu derecho, tus derechos y obligaciones van a ser totalmente diferentes entonces sí tiene una repercusión en cambio de uso de suelo y tiene una repercusión en cambio de catastro esto obviamente podría conllevar a muchos más problemas el gobierno del Distrito Federal cuando hace esta propuesta vía la Secretaría de Turismo del DF asume que habrá inversión ¿cuál es el presupuesto que pretenden invertir en este pueblo mágico de San Ángel? propiamente esa información no te la puedo certificar porque ha sido a discreción o sea, todo el proceso que han llevado para tener el pueblo mágico de San Ángel esa discreción, incluso hoy hubo un día de pueblos mágicos en Puebla a lo cual también ya se está manejando en unos proyectos viene que San Ángel se apruebe como pueblo mágico en estos días y en otros viene que no eso fue a partir de un punto de acuerdo que el día de ayer tuvimos en la Asamblea Legislativa y que con un cabildeo con los vecinos que me acompañaron a dicho recinto pudimos hacer que las fuerzas políticas de toda la ciudad estuviéramos a favor de no hacerlo pueblo mágico que es un día histórico después de lo que está sucediendo que todas las fuerzas políticas dijeran sí, San Ángel no necesita ser pueblo mágico hoy acudí a la Secretaría de Turismo a nivel federal llevando el punto de acuerdo y a su vez la petición de los vecinos y estamos en espera de que nos den una respuesta positiva para que no se convierta en pueblo mágico ahora, la Secretaría de Turismo Federal podría de manera directa designarlo como pueblo mágico no tiene que pasar por Cámara de Diputados ni por el Senado, ¿no? no, es facultad es facultad obviamente del Ejecutivo puede hacer las cosas por sus pistolas si ustedes le preguntan como legisladores ¿por qué lo hiciste? les van a contestar porque me dio la gana ¿y qué van a poder ustedes hacer ante eso? ante eso nosotros tenemos una ruta crítica la cual nos iríamos bajo el supuesto de un el 105 de un problema de controversia constitucional por un lado o por el otro lado por un lado del amparo, ¿no? y en el 107 constitucional en el lado del amparo para irnos a la Suprema Corte de Justicia en la cual nos está a nosotros como vecinos de San Ángel nos está perjudicando las decisiones del del gobierno unilateral del gobierno federal, ¿no? si se diera en ese caso si se diera en ese caso no hiciera caso de lo que le ha dicho la Asamblea Legislativa que como nos comentas mayoría absoluta mayoría absoluta se hizo un buen trabajo con los vecinos los legisladores tomaron conciencia y fue un tema que a decir verdad celebro que esta Asamblea esté tomando decisiones al inicio de por buen rumbo para nuestros vecinos en beneficio de la mayoría de los ciudadanos en este caso de San Ángel 1934 fue declarado San Ángel pueblo típico pintoresco porque todavía en ese tiempo se consideraban los pueblos que había dentro del Distrito Federal o sea la Ciudad de México estaba conformada por varios pueblos y después se constituyeron en áreas delegacionales si y eran delegaciones políticas desaparecieron los pueblos y se convirtieron en barrios pero le estoy hablando de 1934 ahora estamos en el 2015 me imagino que las necesidades son completamente diferentes para cuando se tendrá que dar esta resolución si la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Turismo del Distrito Federal toman la decisión de pasar sobre la petición de la Asamblea Legislativa y de los ciudadanos que habitan en San Ángel cuando se daría esta resolución pues mi querido Eduardo estamos en contrarreloj este este esta aprobación se tendría o comunicado para mejor decirlo se tendrá que dar entre el día de mañana o el día lunes entonces estamos en espera de que las autoridades federales nos escuchen tomen las precauciones necesarias para hacer un mejor gobierno y para realmente satisfacer las necesidades del pueblo perdón del barrio de San Ángel que propiamente son los más afectados si nos lo permites diputado Ernesto Sánchez Rodríguez le vamos a dar seguimiento te buscamos el día lunes y el martes para que nos digas que fue lo que sucedió y en caso de que hayan actuado como siempre que se van por el billetito ya ves que algo les ha de tocar que cuáles van a ser las acciones que van a tomar si van a solicitar amparo y por donde se irían ¿te parece? me parece excelente ya estamos convocados estamos convocados entonces el lunes te vamos a te doy el desenlace de esta historia claro